Para mí significa mucho poderme tomar un retrato con mis papás con una camiseta que dice Bienvenido papa, soy gay y también soy hijo de Dios Para mí significa mucho Significa mucho porque me hace una relación con mis papás mucho más honesta Pero entonces te comprometes a estar pendiente de ella porque yo soy el responsable de la sala y de todos los equipos Entonces ahí miramos si le ponemos un juego en un computador o a leer Y que esté juiciosa, ¿vale? Pero claro que sí la puedes llevar Ven, vamos a trabajar con comunidad ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Para qué? Tengas sexo y compartas tu energía sexual con una persona que te trata mal ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Para qué te olvides de ti? Y te empieces a concentrar en la vida del otro y a vivir la vida del otro La vida me ha puesto personas Las personas indicadas En los momentos indicados Entonces He llevado un proceso De acompañamiento espiritual, diría yo Los primeros tres años con una maestra espiritual Ella es Sandra Malik Y este fue el último día que nos vimos en Estados Unidos, en New York En el puente de Brooklyn Y la conclusión del primer momento De la primera etapa de esa terapia Que es una atención después en mi vida Es que me doy cuenta que no me amaba Me di cuenta que no me amaba a mí mismo Y ahí empieza ese viaje Porque una cosa es ser consciente De que eso es lo que pasa Pero entonces, listo Conócete Acéptate Enamórate Y am Tremendo trabajo en el que estoy ¿Todavía estoy? Sí, claro En el que estoy Y estaré Creo que ese es el El No me gusta hablar tanto en plural Porque Cada vez me cuestiono más De eso de que es la verdad Pero Es que es la misión en la vida Yo además de un hijo de mi mamá Digamos, de haber salido del vientre De mi mamá Me considero un hijo de la naturaleza De la madre tierra Estoy convencido de que tengo dos mamás Y una de ellas es la madre tierra Y me siento absolutamente conectado con ella Cada vez que estoy en espacios como este De los puentes naturales en Guaviare Me pregunto Uy Todo lo que han visto estas piedras Todo lo que han visto estos árboles Nada más solo lo hago con el pármulo ¿Sabes? O sea, estos árboles más altos que todos los edificios Llevan cientos de años acá Y digo Todo lo que han visto estos árboles Toda la memoria que tienen Y son maestros Siento Cuando estoy en espacios así de la naturaleza Siento que todo está absolutamente dispuesto Como si de verdad Dios o quien sea Haya hecho eso Con una intención Con un plan Entonces este árbol acá De este verde Este otro De este verde Este otro Esta nube acá Esta piedra Esta roca Y Esta foto es muy bonita Y significa mucho también Porque esa es mi actitud Ante la naturaleza Contemplación 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 Mi mamá cuando salió del clóset me dijo, prefiero un hijo ladrón, hijo gay. En Chapinero un día saliendo de rumbear con un chico, cogidos de la mano, nos cogieron unos puncados y nos pegaron. Y el arcoíris es diversidad en todas. Si no lo enmarco dentro de lo LGBTI es diversidad, diversidad. Este momento es bien bonito, es uno de los momentos más bellos y significativos de mi vida. Esta foto fue la segunda vez que hice esa cumbre y a ese viaje, a esa excursión me llevé la bandera de la diversidad. Por eso cuando llegué a la cumbre decidí arroparme con la bandera y gritar también. El punto para mí es que, así lo digo en mis talleres, así hayas nacido o así te hayas hecho y lo hayas decidido, tienes los mismos derechos, tienes el mismo derecho de vivir tu vida como quieras, así hayas nacido o te hayas construido hoy a lo largo de tu vida. El punto es ese, la diversidad, la diferencia. Porque sueño con un país y un planeta en el que no haya un rincón con personas que se avergüenzan o les da miedo ser lo que son. El punto es ese, la diversidad, la diversidad, los demás, los demás, los demás. Muñequitas barbadas, abrió o despertó en mí mucha curiosidad. frente a lo que soy me confrontó muñequitas barbadas me permitió conocerme conocerme más entonces por ejemplo me di cuenta que tenía un prejuicio frente al maquillaje que aún con ese discurso pro diversidad y ese discurso de no discriminación y no prejuicios los tenía y los tengo aún esa fue la primera vez que yo me maquillé con un estilo femenino y de ahí para adelante lo he hecho ya varias veces y creo que lo voy a seguir haciendo y creo que me voy a montar en tacones porque finalmente eso no tiene que ver con que seas maricón tiene que ver con tu expresión con tu libertad de expresión como te expresas esto también tiene mucho que ver, sobre todo esta foto tiene mucho que ver con un mood en el que estoy desde, puedo decir desde este año mucho más centrado y mucho más consciente desde este año y es que cada vez estoy muy juicioso haciendo el ejercicio de que cada vez me importe menos los demás y creo que cuando te liberas de todo ese ruido de lo que puedan pensar los demás de ti o como te puedan ver porque te das cuenta que tú mismo para ti eres suficiente empiezas a ser más honesto y entonces como tienes miedo a ser rechazado porque el matoneo finalmente es eso que te están rechazando y la discriminación entonces empiezas a construir un montón de máscaras empiezas a construirte desde un montón de máscaras porque lo que quieres es empezar a encajar para no sufrir discriminación muy loco, ¿no? muy loco entonces cuando te liberas de todo eso empiezas a ser tú en últimas y empiezas a ser mucho más honesto a mí este viaje me marcó por muchas razones una es porque tan pronto llegué a New York esto fue el segundo día de yo haber llegado a New York me di cuenta que soñaba con estar ahí más de lo que yo creía que soñaba pero sí es una ciudad en la que la diversidad se siente vibra y es hace parte como natural y de la esencia de la ciudad la diversidad es la capital de los inmigrantes entonces ves personas de todo el mundo ves personas de muchísimas culturas conviviendo independientemente de si aceptan o no de si aceptan o no el mismo flujo y ritmo de la ciudad hace que haya un relacionamiento entre toda esa diversidad pues lo que más Andrés nos ha enseñado es que sean imaginación y creatividad sueño y él siempre dice eso como la motivación para seguir porque él dice como tenemos la chispa que está ahí y entonces podemos explotarlo mostrarlo a los emprendedores a los emprendedores de que estamos hechos entonces y tengo que agradecerlo a Andrés porque él también me dijo la enseñanza a mí y lo voy a guardar en mi corazón vean Alan Emanuel Jerónimo Miguel Isabela Juan Miguel este chiquitito este chiquitito se me olvidó ahorita el nombre yo no hablo de pasar mis enseñanzas yo creo que no soy nadie para pasar mis enseñanzas o para enseñarle a alguien como ser cada vez en el en el andar me doy cuenta que sé y he aprendido muchas cosas pero que también no sé nada o no sé muchas otras cosas este es el mood en el que estoy es el de compartir mi experiencia porque en el compartir de la experiencia de los demás yo soy lo que soy puedo decirlo escuchando las historias viviendo la vida de mis amigos también viviendo la vida de mi familia siento finalmente somos todos somos lo mismo ¿sí? somos el reflejo el uno del otro entonces bueno yo no creo que yo tenga todo el conocimiento tenga toda la información para enseñar o para formar yo me considero que soy un puente en el que conecto un puente que transmite esa información transmite ese conocimiento pero que ni la ha producido ni simplemente la ha observado la ha interiorizado y la comparte con otros es una opción señores iglesia católica tener sexo con amor es una opción más no la opción que entonces si tienes mucho sexo o sexo con distintas personas entonces estás contaminando tu energía y tus chakras y sí pero vuelvo a lo primero que les decía cuando empezamos a conversar estoy cuestionando mucho las verdades entonces digo sí efectivamente puede que sí y también lo creo que pues como digo es una energía poderosa y intercambias esa energía con las personas con las que tienes sexo pero eso tampoco implica que tengas que ser de una u otra manera o que tengas que ser monogámico eso lo decides tú desde tu experiencia tengas un acercamiento espiritual o no yo lo tengo y el punto no es si eres puto puta promiscuo promiscua acá el punto es que lo que sea que hagas y seas no te haga daño a ti pero eso no eso lo decides tú no lo decide nadie más no te haga ¡Suscríbete al canal!